Bueno chicos, ¿cómo están? Pues miren, estoy haciendo este pequeño video para decirles qué es lo que yo tengo en mi backpack. Tengo dos diferentes, una que uso más o menos casi todos los días aquí en Los Ángeles y para trabajar uso otra, ¿vale? Les voy a demostrar la cámara que uso, los lentes que yo uso para grabar y por cierto de la que estoy grabando ahorita. Y pues miren, estoy usando esta que es la Temba, que es este, miren. Esta es una backpack que me gusta mucho. Es muy compacta. Le puede aquí caber una computadora, la laptop, computer de Apple. Miren, el maquillaje, necesidad, un lente grande. Y aquí atrás es como se abre. Aquí le caben dos, dos este, a, como le, doce cámaras, los lentes necesarios, ¿verdad? Y aquí se cierra. Eso está seguro porque va por atrás. Miren, aquí está. Y miren chicos, aquí pueden meter muchas cosas hasta abajo. Aquí pueden meter las, para limpiar los lentes, algo para el estilo, que, lo que ustedes quieran. Y aquí pueden meter también, por ejemplo, celular, cosas, batería. Y aquí se te va el tripod, el tripod, miren. Esta la compré yo en Samy's Cámaras, aquí en Los Ángeles, California. Me costó como 100 dólares, nada más. Miren. Y luego, Aquí pueden meter la carry-on, la pueden sentar y aquí se puede aguardar muy bien. Pues esta otra mochila es la de North Face. Este, miren. La de North Face. Aquí es donde yo la cargo, aquí en California, Los Ángeles. Este, me costó como 110 dólares en North Face, de la página. Aquí pueden componer la computadora, sus maquillajes, lo que ustedes quieran. Y esto es duro. Y pues miren muchachos, este, en esta cosita, yo, este, tengo, por ejemplo, para limpiar el lente, el agua, para limpiar este, los, los lentes, este, miren. Para limpiar el lente, muchachos. Pues eso es lo que yo tengo. Y pues muchachos, ahorita les voy a demostrar, este, la cámara que yo uso. La Canon M50 Mark II, la que yo estoy grabando ahorita. Y el lente kit, que es el 1545, que estoy grabando ahorita en este momento. Que esta cámara, la Canon, definitivamente la quiero mucho. Me sirve para todo, para muchas cosas. Y les voy a demostrar cuáles las lentes y la otra cámara. Y pues miren, uso el Sigma para Canon, el 16, y pues uso el 16 milímetros, el 1.4 DC DNA para, de Sigma, es este chicos. Que este es uno, lente que me encanta bastante. Que es para Canon. Y pues todos los que ya saben, el lente Nifty 50, que es el 50 milímetros. Que es este, que este es uno de mis favoritos también chicos, miren. Que es este, el lente, el este, wow, este me encanta. Y pues para Sony, pues miren chicos, aquí está Sony. Este es la Sony, la cámara que me gusta bastante. El lente este es el 135 milímetros, apertura 1.8, wow. O sea, definitivamente me encanta bastante. Es la Sony R7 2, 7R 2, que es de 40 megapíxeles, 40, 42 creo. Y deja unas, unas imágenes, les voy a mostrar aquí unas imágenes, este, en este video. Están wow, o sea, están súper. Que, wow, este es mi primer, mi primer, este, full frame cámara. Que nunca pensé, definitivamente, que me iba a encantar. Y pues Sony, a muchos no les gusta Sony, pero Sony es una marca que definitivamente es muy buena. Este es un caballo, este es un lente. Que definitivamente chicos, o sea, lo uso bastante para la calle, para tomar fotografías. Y me encanta bastante también. Y pues sí muchachos, el lente que uso también de Sony es el 62470, apertura F4, que es este. Este es un lente que está buenísimo. Este lo uso casi también bastante. Es el primer lente a full frame que yo compré. Pues ya saben que cuesta 800 más o menos, no baja de precio, 800 dólares. Y pues este lente está bien padre. Lo uso, pues, bastante, definitivamente, este lente me gusta mucho. Y pues el otro lente chicos, que yo uso es el que acabo de adquirir, es el G Master. Ese es el que es este, miren muchachos, este es el que hice, este es el lente. Este es el lente, el 35 milímetros de G Master. Les voy a poner chicos, aquí unas imágenes que yo ya usé, este lente. Y miren, para que no sé cómo le pueden decir, para guardarlo, para vista chicos. Este está. Y pues el otro lente muchachos, el que uso es el 5050 también, pero de Sony. Que es el de 1.8. Que es este chicos, este está buenísimo. También les voy a poner imágenes sobre este lente, este tomo unos videos y unas tomas demasiado muy, muy bonitas. Y pues, eh, videos, eh, así también. Que este celular es el, no me recuerdo cuál es el, el iPhone, pero es el pequeño. Tomo unos videos muy bonitas. Y bueno muchachos, pues creo que eso es lo que les voy a enseñar hoy, este, de lo que yo, ah, tengo para, cuando yo viajo y los lentes que yo estoy adquiriendo por el momento. Pues, pues, ¿qué les puedo yo decir? Este, ah, espero que les haya gustado este video. Muchísimas gracias, eh, básicamente por verme. Y les deseo todo lo mejor y espero que, ah, me sigan y hagan un comentario, ¿vale? Nos vemos y que la pasen muy bien.